Tengo dos minutos para darte las gracias a ti Pero si me pongo a cantar del cariño que siento Quisiera que este beat nunca termine Como este amor que nunca se acabara por ti No se si cuando aprendí a hablar Mi primera palabra fue mamá Pero se que me enseñaste a caminar Y en tu brazo yo solía descansar Pero fue duro cuando te tuviste que marchar Y que te fuiste cuando a los ocho años yo ibas a llegar Tuviste que emigrar para una vida mejor Tratarme de brindar Eres una mujer que siempre ha sabido sin luchar Por eso siempre te voy a admirar Y aunque no fue fácil para mi llegar de la escuela Y no poderte encontrarse que en mis sueños te solías abrazar Pero recuerda que tu hijo siempre te va a amar Y aunque a veces me cueste el cariño Es pesar que por ti yo suelo guardar Siempre en mi corazón yo te solía yo llevar Y no lo voy a negar Me hiciste mucha falta cuando mi adolescencia apenas empezaba Y llegabas a la casa y no tenía con quien hablar Pero no me importó Porque se que me dejaste para darme algo mejor Pero dime tu de que sirvió lo material Si no estabas tu Entonces fue cuando esa inseguridad Empezó como un parazo y toda mi mente querer controlarme Me quería me quitar todos los recuerdos que de ti yo solía llorar Como cuando era niño y en la mañana me solías el café tu preparar Y en la tarde un abrazo me solías encontrar Como cuando era niño y solíamos salir al parque a caminar Y un helado me solías tu comprar Fuimos felices con pequeñas cosas y por eso yo te amo mamá Esos recuerdos de felicidad guardados en mi interior se van a quedar Algo que nadie nos podrá borrar Y es que el lazo que creamos entre los dos ahora que te tengo frente a mi Cada vez se vuelve más fuerte en si Y es que eres esa luz que siempre me apoyó Y la foto que va de portada la puse porque los dos nos miramos muy felices en si Antes de que la depresión se adureñara de mi interior Y me quitara tus sonrisas a ti y de tu corazón Sabes algo mamá me costó estar sin ti Pero no quiero que pienses que te odio Mucho menos que te guardo yo rencor Solo quería pedirte perdón Por no poderte demostrar el cariño que yo siento por ti Lo que tu no sabes es que yo daría mi vida Con tal de verte a ti feliz Y me duele verte cada vez llorar por mi Y por eso espero algún día poderte verte feliz Y poderte comprar la casa que un día yo te prometí Y espero algún día te sientas orgullosa de mi Y espero algún día te sientas orgullosa de mi Y espero algún día te sientas orgullosa de mi Sabes algo mamá Te quiero mucho Te agradezco por todo lo que has hecho para mi Por luchar Por siempre apoyarme Por siempre estar ahí cuando nadie más lo estuvo Es una persona Muy especial para mi Siempre te llevó a mi corazón Aunque no me crié contigo Nunca no estuviste ahí cuando era niño Porque sé que tuviste que emigrar para darme algo mejor Te agradezco por todo Por todo lo que siempre has hecho por mi Sabes Sé que a veces piensas que te tengo rencor o algo así Pero no Te amo Aunque me cueste trabajo Demostrar el cariño que por ti siento Esta es mi forma de pesarte el amor El amor que por ti siento mamá Te agradezco todo, todo, todo lo que has hecho para mi Tu hijo siempre te va a amar Te va a respetar Siempre te va a cuidar Te amo mamá Gracias Gracias por todo Te amo